La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias aprobó esta semana una inversión de más de 235 millones de colones para el diseño y la construcción del nuevo puente ubicado sobre el río Higo, en la comunidad de Río Claro, en el distrito de Pavón. La obra beneficiará a cerca de 1.400 vecinos de Golfito, contará con paso vehicular y peatonal, y se desarrollará por medio de la Comisión Nacional de Emergencias como ente coordinador en conjunto con la Municipalidad de ese cantón puntarenense. Alexander Solís, presidente ejecutivo de la CNE, indicó que esta inversión evitará que se reproduzca la vulnerabilidad en las comunidades y permitirá potenciar las actividades productivas de la región como son la agricultura, la pesca, la ganadería y el turismo de la zona hotelera de playa. En 2016, el paso del huracán Otto afectó a las comunidades de Río Claro de Pavón, Punta Banco, Vista Mar, Altamira, La Hierba y Vista Hermosa, los cuales dependen de este puente que fue severamente dañado por el fenómeno natural. Sin embargo, los habitantes de estas comunidades tendrán restablecido un acceso importante a diferentes puntos de la región con la construcción de este nuevo puente que estaría listo en 2020.